ok video número 899 del curso de python prácticamente ya tenemos una aplicación enteramente funcional podemos realizar diferentes operaciones sobre el inventario esta es la ventana tenemos el menú archivo el menú productos el menú reportes con las operaciones equivalentes de esta aplicación que fue construida en la librería utilizando la librería 5 la versión 5 de esa de ese framework de interfaces gráficas de usuario perfecto entonces si tenemos la funcionalidad en sí bueno aunque nos faltaría esta opción de acerca de es relativamente sencilla de crear entonces nos vamos aquí a road change ok entonces esta es la de productos vamos a crear este es el menú de reportes ahora creemos el menú acerca acerca de creamos aquí acerca o ayuda es ya esa ayuda y solamente habría un objeto pop up menu item que va a tener el texto acerca acerca de y aquí básicamente y navegamos a ver a un clic una acerca de ok esta función aún no existe entonces aquí arriba la vamos a colocar básicamente navegamos a cerca de perfecto básicamente navegamos acerca de perfecto y escribamos aquí aquí menú para mostrar el comando acerca de perfecto y aquí abajo necesitamos ahora bueno incluyamos el siguiente container para el menú ayuda quedaría de esta manera listo y además esto se colapsa esto se colapsa y aquí averiguamos al ene a ver dupliquemos esto esas líneas de código preguntamos si la ruta actual la que referencia road es igual a cerca de exactamente exactamente a ese string a esa cadena de carácter bien entonces sería aquí bueno en este caso cuando llegue aquí no queremos navegar hacia esa vista sencillamente sencillamente queremos que cuando se pulse ese botón acerca de estamos navegando hacia allá a ver que quizá no necesitemos navegación según estoy viendo no es necesario navegación porque lo único que queremos hacer es básicamente mostrar un diálogo entonces aquí en ayuda cuando se haga clic vamos a ir acerca de esta función no existe entonces la vamos a cambiar aquí y tan puede ser de esta manera mostramos un mensaje que diga es con el diálogo así que tenga este texto básicamente no 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 solamente con mostrar mensaje ya ya con esto es suficiente entonces volvemos a llamar a la aplicación esperemos un segundo aquí está ayuda acerca de muestra el título eso lo podríamos cambiar desarrollado por ahí aparece mi nombre aparece la versión y el sitio web perfecto perfecto ya está un commit que diga diálogo con mensaje acerca de listo entonces ya están digamos todas todos los comandos de esa interfaz gráfica listo podemos subir esos cambios al repositorio remoto hasta la próxima